Estamos muy bien atendidos aquí en la ciudad de Cali, estamos muy bien ubicados, se inicia el partido, se inició el partido, es Galván quien toca ahora, Viloria, toque del equipo Unión Magdalena viene Galván Serrano, Viloria, corre Serrano, iba por la pelota también Arango. Número 10 del equipo Unión Magdalena Arango, primeros minutos de este compromiso, nerviosismo a morir, Dirí Valderrama, última raya, Valencia, marcador de punta americano, rompe Verdugo atrás, tiene Reyes, este es Pascutini, ahora Caicedo, Caicedo delante de Galván, va Caicedo, toca Caicedo, estaba Cañón cerca, Falta sobre el número 9 del equipo americano, la fiera Cáceres. Para llegar siempre al gol, América, campeón, América, campeón. Todo es Bancar en el sector defensivo, ya se quitó pa' cutis. Arranca Bataglia, va pegando a la barrera, va a recuperar a la localidad, tiene todo el programa, tira, rejunte, lo venció. Gol de América. Con este gol, empieza a ser campeón América de 1979. Gol de Alfonso Cañón. 12 minutos de juego en Cali, está naciendo el campeón del 79, América 1, Unión Magdalena 0. Vamos a tratar de mantener acá el sonido directo desde la ciudad de Cali, en este instante Bataglia va. Habían sancionado algo después del rebote ya, pero es que el rebote del arquero, si el hombre entró de atrás, quedaba habilitado automáticamente el hombre que le hacía de atrás. Parece que se movió la barrera y estaban hostigando y el referís solicita que se cobre nuevamente. Las mentes en orden, porque el fútbol ha perdido la belleza por su falta de continuidad en los pases, bueno, hay mucha presión. Bataglia de nuevo, está muy nervioso Gasparoni. Parece que inclusive tuviera problemas en la vista, parece que estuviera actuando por instrumentos, porque hizo como para quitarse de encima la pelota. González aquí, Galván, Chaparro, Toca Cañón, aquí puede estar el segundo de la América, no pasa nada, dice esto. Va a culminar la primera parte. 45 minutos ahora. 45 exactos. Inés Chaparro. Pichó Pérez. Se cambió. Finaliza el primer tiempo. Carlos Rodríguez, el que va a entrar en el equipo Unión Magdalena, tiene el número 7. Ese elemento de ataque, ya lo habíamos previsto cuando Unión Magdalena estaba en las postrimerías de este periodo inicial, que se requería una variante y más teniendo en consideración que Serrano se encontraba un poco golpeado y aparte no se había entregado en el partido en la forma como Serrano quería. Se inició la etapa complementaria de este partido. Hasta este instante el campeón es el equipo... ...americano con este resultado. Parcial de 1 a 0. Ahí lucha González Aquino, Verdugo. Reyes. Chaparro ahora. Está preocupado el médico Gabriel Ochoa Uribe. Cairo, desde hace rato está señalándole a Pascutini que tire la línea de 4 adelante para que le puedan cortar espacio en el medio campo al equipo Unión Magdalena. Lugo. 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 Vamos a ver qué indica Arpifilo. A mí me parece que hubo un empujoncito. Hubo un empujoncito, pero vamos a ver, Arpifilo dijo que no. Ahí está Cañón. La acción individual era de Lugo. Bataglia para el cobro. Tiene el servicio. Cerrándose. La pelota del segundo para mí. Interviene Jorge Ramón. Golpe de cabeza. Queda ahí un hombre de Marcolena. Jorge Ramón interviene. Golpe de cabeza. Queda quedando Gerardo González. La metió el pongo de a su lugo. Está. La va con el pecho. ¡Gol de América! ¡Gol de Víctor Lugo la mató con el pecho y tiro de izquierda! ¡Dejó fuera de acción a Gasparoni en extraordinaria jugada! ¡América se consolida! ¡Campeón 1979! ¡América! ¡América! ¡La, la, la! Cáceres... ...entraba bien allá Cáceres, jugaba con González Aquino. ¡Cañón! Bonito surtazo de Cañón. ¡Gasparoni! Arango de la Unión Magdalena con la pelota. Últimos instantes del partido. Toda Colombia es testigo gracias a RCN Televisión. Desde el Campeonato de la América. ¡Divíbal de Rama y Gasparoni! ¡Gay, Gay! Es el golero Gay. Ganó Santa Fe. Santa Fe a la Copa América como subcampeón. Saca Valencia. Chaparro. Un minuto escaso para que culmine el partido. Hay un hecho curioso. Perfecto Rodríguez recriminaba a la afición Samaria porque celebró cuando Pascutini votó la pena máxima en Bogotá. En el mismo caberino exclamó, pero ¿cómo puede ser tan brutos de alegrarse? Porque Pascutini vota la pena máxima. Si con esa pena máxima ya tendríamos la casilla asegurada a la Copa Libertadores. Y se está cumpliendo en este momento la observación del técnico. Pascutini. Arrancar Cáceres con Ceballos. Cáceres. Cáceres. Va a estar el tercero. Cáceres. Finalmente Gasparoni. Cáceres. Lo persigue. Cáceres. La luchó hasta el final Cáceres. Verdugo. Carvalho. Emociones hasta el final en este partido. ¡América! 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 ¡La, la, la! Buscando Maidolena. Carlos Rodríguez al marco. Media vuelta. Cierra bien América. El balón va quedando para Dujo. Que está la defensiva. ¡Ha concluido el juego! ¡Ha terminado el partido! ¡Ha concluido el juego! ¡América! 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 ¡1979! ¡1979! ¡Señoras y señores! ¡La garganta no alcanza! Para describir lo que pasa en esta... En este escenario deportivo. En este escenario deportivo. ¡El estadio se mece! ¡La cancha invadida! ¡No a viva! ¡No a viva! ¡No a viva! ¡No a viva! ¡Hay cambio de camisetas entre los jugadores de la Unión Magdalena y los jugadores de la América! ¡Es la apoteosis! ¡En este momento Carlos Alfredo Gai! ¡En hombro de los aficionados hacia la tribu oriental! ¡Se lo merece Gai porque ha sido el arquero del campeonato! ¡Dichéntorzada de la América! ¡Uribe de Borrero! ¡Está con Abel González! ¡Está con Abel González! Bueno, doña Beatriz está llorando. Desde luego es una emoción muy grande. Doña Beatriz, por favor acérquese un poco. Queremos guardar. Queremos guardar esta nota. Cuando Pepino también está llorando. Pepino, el presidente del equipo americano. Aquí están agarrados. La nube de fotógrafos. Pepino, el presidente del equipo llorando. Habla para Colombia. Ese campeonato es para doña Beatriz. Para toda la Junta Directiva. Para la iniciada que se nos cambió en la América. Para mi señora que me respaldó. Para mi hijo Etre que trabajó por mí. Para todos los empleados míos porque trabajaron por mí. Para todo el mundo. Doña Beatriz. Para toda esta gran hinchada y para la memoria de Alfonso Bonilla Aragón. Que hubiera querido hoy que este gran hombre americano hubiera presenciado este espectáculo. Que se lo ofrecemos de todo corazón. Bueno, muchas gracias doña Beatriz.